Jorge, yo estoy encantada como siempre de tanta variedad, diferentes colores, en especial ese azulito que vi hace un rato, todo lindo. Te dejó mal pensativa con ese carrito. Son vidrios polarizados, ¿no? Por supuesto que sí, los vidrios están polarizados de ese carro. Escúchame una cosa, Stephanie, lo que más le encanta a la gente, te cuento una cosa, no solo son los carros, sino la forma como trabajamos, porque ya que nosotros no cobramos interés, le damos garantía por dos años y lo más importante, Stephanie, es que le reportamos el crédito a todas esas personas que por alguna razón muchos de ellos tienen miedo de alzar el teléfono y llamarnos porque dicen, mi crédito no está bueno, tengo bancarrota, perdí mi casa, no tengo número de seguro social. Decirle a estas personas que pueden llamar ahora mismo al 703-525-7441, porque nosotros les financiamos y no nos aprovechamos eso porque no le cobramos un solo centavo de interés. 703-525-7441 y nos vamos. Increíble, a este carro que está aquí, cuéntame, yo quiero saber, la gente ya sabe que tiene que hacer para conseguir un carro, pero este plateado está espectacular, cuéntame todo. También este carro es súper, súper bonito, te cuento una cosa, todos los carros que tenemos aquí en C&G son súper bonitos, son carros japoneses, te cuento la mayoría de lo que tenemos, son carros que duran bastante, son carros que, por si acaso te digo, Stephanie, no vendemos carros accidentados ni dados de baja por el seguro como otros dealers a veces los venden. Y tienen una garantía de dos años. Más importante es que tienen garantía todos nuestros carros, no importa si usted compra el más barato o el más caro, todos tienen una garantía por dos años. Vámonos al carro que estamos observando ahorita en la pantalla, estamos viendo una hermosa Nissan Murano del 2005 con asientos de cuero, con techo solar, con poquísimo millaje y es 4x4. Así que decirle a toda la gente a que venga a C&G a buscar su carrito porque este fin de semana vendemos todo. Y no solo eso, también le reportan su crédito. Y yo quiero saber qué hace Jorge en este carro muy cómodo, te he despertado para que me cuentes acerca de él, cuéntame. Lo veo tan bonito y tan cómodo el carro que hasta yo me quiero sentar en él. Estamos observando una 2006 Nissan Quest, muy bonita, muy bonito color, con aros de aluminio, con poquísimo millaje, con sistema de DVD para que todos los niños allí vayan mirando su película favorita y el pago mensual de este carro, Stephanie, simplemente de 315 al mes y se lo pueden llevar hoy mismo. Así que todas las personas que están buscando un carrito amplio para llevar a toda la familia, para llevar a los vecinos o simplemente irse de vacaciones en esta temporada de verano, este es el carrito indicado por simplemente 315 al mes. Cuéntame un poquito de este carro que está aquí atrás también plateado. Por supuesto que sí, Stephanie, estamos observando también una hermosa Acura MDX color silver. Te cuento que bastante gente le está encantando este color silver, por eso estamos trayendo bastante estos carros. Este carro tiene sistema de navegación, tiene techo solar, aros de aluminio, asientos de cuero, tiene hasta calentador en los asientos para cuando hace frío. Para el frío que viene pronto. Correcto, así que este carrito es muy bonito y es también 4x4 y tiene 3 filas de asiento. Mucha gente por el espacio compró este carro porque tiene la facilidad de tener un tercer asiento en la parte de atrás. El pago mensual, Stephanie, lo más importante es simplemente de 350 al mes. Por supuesto que sí, Stephanie, estamos observando una hermosa Acura MDX del 2005 con asientos de cuero, techo solar, tercer fila de asiento. Este carro tiene aros de aluminio y es 4x4 y te cuento, tiene sistema de navegación. Lo más importante, el pago mensual simplemente de 350. Estos precios están súper módicos, te reportan tu crédito, puedes venir acá con tu licencia de manejo, tu prueba de trabajo y la mínima cuota inicial. Y no solo eso, Stephanie, a la gente que no tiene seguro, ya que no tiene un carro al momento, hay mucha gente que viene y todo, recuerda que siempre recomendamos a Gabriel Zárate de Nationwide Shure, que tiene los mejores precios del mercado. La gente que quiera cotizar su cuota completamente gratis, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono que está en pantalla y mandarle un saludo muy grato a Gabriel Zárate de Nationwide. Ya saben, no tienen más excusas para venir aquí a C&G Imports y buscar su carro en este verano. Invitar una vez más a la gente a que entre a su dealeramigo.com porque tenemos bastantes sorpresas, tenemos el inventario donde pueden ver y también pueden ver todas las cosas que pasan aquí en DC Contigo. Ya saben, y usted dígale sí a C&G. Ustedes han tenido la oportunidad de escucharlos por la radio. Ellos son los chicos del 87.7 que hoy a través de DC Contigo conoceremos personalmente. Seguimos tocando éxito. Toda tu música, la nueva. Muy buenos días, Alejandro Negrón y la bestia. Yo soy Alejandro Negrón. Yo soy La Chama. Yo soy el propio. Y J Max. El paisano y la molestia de todos nosotros aquí. La poquita. Lo queremos mucho, lo queremos mucho. Gracias por sintonizarnos aquí en Univision. Y recuerda sintonizarnos cada mañana desde las 5, aquí en la nueva 87.7. Estén en diálogo Alejandro Negrón y López Sino. ¡Yeah! ¡Vete qué bonito! Hola, yo soy Jenny De Bois y me escuchas de lunes a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. En la estación tan latina como tú, la nueva 87.7. Sí, sí, señores, soy de United. Hola, les habla Gerber Baires de la Patrulla Deportiva por la Nueva a las 12, Meridiano, todos los días. Con la información del fútbol local, el fútbol internacional y, por supuesto, nuestro DC United. ¡El traje de la tarde! Este que te habla, Gerber Baires, para la lengua biológica. Tu pana Miguel Miguel, que es cingador. ¡Ay, party! Ya tú sabes, todos los días de 3 a 7, sintonízanos. Y a las 4, los 4 palos de las 4. Y a las 6 de la tarde, el bachatazo de las 6. ¡En el traje! ¡A través de la nueva 87.7! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu amigo Walter Torres de día y de noche. Me transformo en DJ Night 007 en 60 Minutos de Rock. Quiero que me acompañes de lunes a viernes a escuchar la mejor música rock en inglés. Quiero rock and roll. Y también música rock en español, como Nanitos Verdes, Eros del Silencio, Sol Estéreo, lo que te guste. Recuerda, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, 60 Minutos de Rock en la nueva 87.7, tan rockera como tú. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Esta es la nueva 87.7 en tu show de la noche, Club 87. ¡Ay, ay, perdón! ¡Madame! ¡Por favor, disculpen, por favor, que esta señora se me vino a atravesar de nuevo! ¿Qué hace usted aquí? Te quería preguntar una cosa, César. ¿Preguntar qué? ¡Ay, tenía una preguntita que ha de... ¡No se mueva! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, me hiciste! ¿Que no es una mosca? ¡No es mi lunares natural! ¡Oh, perdón, madame! ¡Ay, ay! Hola, ¿qué tal? Yo soy César Entrada, del show de la noche, Club 87, de la nueva 87.7. Y me acompaña... Soy la Susi de atrás, pero mejor conocida como Madan atrás, de... DJ Sólido. ¡Dij Sólido! ¡Chiquitín! ¡Ay, mi amor! ¡Dij yo! ¡Dij Sólido, de la nueva 87.7! Y queremos invitarnos a que nos escuchen de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche en tu show, el único que te quita el estrés, Club 87. ¡Ay! Gracias por acompañarnos en otra emisión de su programa DC Contigo. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo sábado. Pero recuerden, entren a su dealeramigo.com, inscríbanse para participar por muchos premios y no olviden entrar sus datos personales para la prueba de talento. A ver si en la próxima usted está aquí conmigo acompañándome en este grandioso programa. Ya saben, nos vemos el próximo sábado aquí en su canal Univisión. Escucha de entretenimiento, humor y diversión. Premios y sorpresas en DC Contigo y la comunidad Cada sábado podemos pasarla bien Porque somos una familia Somos latinos y las fronteras Aquí no existen ya Dicí, sí, contigo y la comunidad Somos latinos Dicí, sí, contigo y la comunidad Rebios y sorpresas Dicí, sí, contigo y la comunidad Dicí, sí, contigo y la comunidad